Estaciones, me agarran dos horas cada una, ay Eh, he visto que tienes como mi tomatodo, te copiaste, cobra No me digas que tú usas esto, yo les dije, no, yo no compré esto, Lalita Tú tienes algo así, sabía que era de mujer, sabía que era de mujer esta cosa Pero el mío es negro O sea, el tuyo es de hombre y el mío es de mina Sí, sí, sí Que me regalaron y yo dije, ¿estás segura? Dice, a levantarse, comencemos, recuerdo el objetivo, sigue mejorando Eso dice Falta que salga el ciclo, no sé a qué calendario femenino nomás aquí ¿Quién te regaló, pues? Eh, una compañera de la U Pero es bueno, es bueno, son dos litros, ¿eh? Vamos a tener el mismo tomatodo Por eso, pero yo no le quería rechazar, pero es de mina, ¿no ve? No es de mina Pero mira a mí el color Moradito Bueno, tu color tal vez, pero de mí es negro El tú es negro, ¿eh? Cambiaremos Cambiaremos Cuando vaya a la paz, cambiamos, te doy este Ay, car Guillermo No es de la paz, cambiaremos, te doy este No es de la paz, cambiaremos, te doy este Si, te doy este